¡Suscríbete al canal! 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 Estos coches los podréis ver mañana en esa gran subida que a mí Mañana estarán todos los coches en esa subida A ver por favor 38.60 FNV un reloj que está estorbando ¿Alguno lo ha visto lo matriculado que pone, no? Sí, ¿alguno lo ha visto lo matriculado que pone, no? Que veo a las tres camareras ahí paradas mirándose una a la otra y cascando dándole a las huesas, ¿no? a ver si, o sea, ponla en bikini o algo pero menos que ven ¡Rio! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!